Nuestro gobierno a través de la Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Salud está organizando una jornada de trabajo con los principales centros comerciales y también proveedores de bienes y servicios. Todo con el objetivo de poder reafirmar las medidas de bioseguridad tan importantes que deben de tener presente durante esta temporada de fin de año. Sabemos que hay una intensa actividad comercial, sobre todo en los temas relacionados al viernes negro, a la temporada de viernes negro y también a la temporada navideña. Nuestras instituciones están trabajando por generar ambientes de consumo que sean seguros, ambientes de consumo en el cual los consumidores puedan sentirse con todas las garantías para poder realizar sus compras y a la vez estamos también reafirmando los temas de protección al consumidor tan importantes que deben tener presente los diferentes proveedores. Me estoy refiriendo a las disposiciones relacionadas al comercio electrónico, a las promociones y ofertas, al tema también del etiquetado, que son disposiciones que están vigentes en nuestra Ley de Protección al Consumidor. Bueno, estamos nosotros fomentando el comercio electrónico principalmente, que los principales comercios utilicen este día a través de sus plataformas para evitar precisamente la presencia de consumidores, evitar la aglomeración. También tenemos conocimiento que se estarán realizando una serie de actividad comercial más ampliada, ya no identificada para un día, sino precisamente para una semana o para varias semanas y creo que este tipo de prácticas es la que tenemos que fomentar.